¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande. Solo siento el cálido viento en mis orejas, Capitán. ¡Qué nos vena! ¡Sortamos del viento! ¡Capitán! ¡Un disparo celtero allí! ¡Fuego! ¡Nos han reventado! ¡Fuego enemigo! ¡Aquí viene el viento, muchachos! ¡Sortad la mayor al viento! ¡Fuego! ¡Vamos a atendirlos! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Aquí viene, firmes, muchachos! ¡Nos han reventado! ¡Fuego! ¡Hay minas! ¡Gracias! ¡Recoged todo! ¡Fuego! ¡Sortad la mayor al viento! ¡Fuego! ¡Maldita sea, he fallado! ¡Volveré pronto! ¡Capitán está en remojo! Conozco a este malnacido Y sé lo que es capaz de hacer Vendrá por mí Como que me llamo Gornigol ¡Monteneos! En el pasado pudiste tener algún ideal ¡Hay que darles a las torres! ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice ¡Mamá! ¡Ven que chula! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 Y la puerta se abrirá después de casi 80.000 años. ¡Dios! ¡Roberts! ¿Te has vuelto loco? Al contrario, Edward. Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta. Pero tú... Sospecho que tú estás hecho de otra pasta. Ahora, coge ese cofre y tráelo aquí. Sucio y decrépito. No es como recordaba, pero han pasado 80 milenios. ¡Sandeces! ¡Eso es imposible! Mira dónde pisas, capitán. Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta. Un credo propio, ¿eh? Sí, para mantener la paz. Por ejemplo, no admito las apuestas en cubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. La deserción en combate está prohibida. Y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento. Muy sensato. La desobediencia se castiga con la muerte. Mira este lugar. Hermoso, ¿verdad? Sí. Como sacado de un cuento de hadas. O uno de esos viejos poemas. Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar. Historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas. La inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido. Más frascos de sangre. Sí. Estos cubos contienen la sangre de gente antigua. En su tiempo fue una raza maravillosa. Cuanto más hablas, menos entiendo tus palabras. No espero que lo hagas. Pero recuerda una cosa. La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie. Algún día puede que eso cambie, pero no será ahora. Ya. Hemos llegado. ¿Qué es ese ruido? Ah, sí. Una medida de seguridad. Un momento. Ya está. Entonces, ¿qué es este lugar? Imagínatelo como un catalejo como el que llevan los marineros. Un dispositivo capaz de ver a gran parte de los marineros. En grandes distancias. Esto es brujería. No. Es el señor Jack Rackham. En alguna parte del mundo, en este mismo instante. Nasau. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí. Oh, qué ambición. En mi código no hay nada acerca de la lealtad, chico. Has cumplido tu parte. Pero nuestra sociedad ha terminado. ¡Date por muerto, Roberts! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!